Un enfrentamiento a balazos entre grupos de civiles armados rivales dejó como saldo un hombre sin vida, y así como dos vehículos con impactos de proyectil de arma de fuego, que fueron asegurado por las autoridades. Sobre la balacera se supo que cerca de las 13 horas, en una primera instancia y a través de redes sociales, vecinos del lugar comenzaron a reportar fuertes detonaciones en la zona boscosa, además de pidieron ayuda a las autoridades. Los reportes movilizaron a los elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán, mismos que implementaron un operativo en busca de los gatilleros, localizando sobre una brecha una camioneta de color negro baleada y al interior descubrieron el cadáver de un hombre, mientras que a unos metros del lugar también hallaron otro carro con impactos. El perímetro fue acordonado por los uniformados y más tarde acudieron los expertos de la Fiscalía General del Estado para efectuar las actuaciones de ley, siendo hasta el momento ignorada la identidad del difunto. Se presume que los participantes en el enfrentamiento al notar la presencia de los policías huyeron de la zona, sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención relacionada con lo sucedido.